¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Con sabor! ¡A la hombra! ¡Ricao! Me canto a las coseñas porque son buenos Mi corte es morena, la corte es tu vida La corte es la mosa, no lo puede mirar La supa de la risa, la manda a despejar Mándale mi consejo, vengamos a bailar Que bailemos la cumbia, que te vengo a cantar Mándale por su hijita, no te hagas derrumbar Mándale a tu singula, mi cadera por igual ¡Ó, ó, ó! ¡Ó, ó, ó! ¡Órale! ¡Sabor! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Ó, ó, ó! ¡Ó, ó, ó, ó! ¡Ó, ó, ó! ¡Ó, ó, ó! ¡Ó, ó, ó! Te vas a encontrar con las cosas, mi hermosa, que se sabe gozar, y de tu lugar se va, que la cosa grande es, las fuerzas de la moza, que la quieres conocer. ¡Ale! ¡Gosa, gosa! Un saludo para los amigos que le pido al dinero, píralos, que nos digan que esa gozuna es, ¡gíralos! ¡Y arriba la Cervantes! ¡Mueve la gente bonita de la Cervantes! ¡De la Zapata! ¡Renacimiento! ¡Órale, órale! ¡Y arriba la Cingona! ¡Arriba la Cingona! ¡Arriba la Cingona! ¡Las manos arriba, manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ahí! ¡Y saludamos al buen amigo Carlos! ¡Las visitas de la Sabana Guerrera! ¡Las manos arriba! ¡Hasta la Cingona! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Muévelo Así como lo mueve Jessica Ándale ¡Pumá! ¡Así! Ahí quedó señores Los aplausos que se escuchen para Buenos Días Acapulco Hoy está cumpliendo 25 años El Ibiza Guerrero como no estamos de fiesta